Desierto, vegetación y tranquilidad son solo algunos panoramas que las dunas de Bilbao en el Pueblo Mágico de Viesca en Coahuila ofrecen a los turistas nacionales e internacionales. El lugar es un espacio para relajarse, caminar o para practicar el sunboarding. Al horizonte se puede observar los cerros circundantes, una zona repleta de mezquites y hasta el cercano huerto de palmas datileras. Marco para la filmación de muchas películas, las dunas están ubicadas a solo 65 kilómetros del municipio de Torreón y a 13 del municipio de Viesca. La entrada al sitio tiene un costo de 10 pesos y a cambio los visitantes gozarán la arena, el viento y el sol. Con información de Lourdes Beltrán, Notimex.